¡Está listo para todos! ¡Ya vienes! ¡Ya vienes! ¡Ya vienes! ¡Esa es la inalicidad cruz! ¡Esa es la inalicidad cruz! ¡Ya vienes! ¡Ya vienes! ¡Esa es la inalicidad cruz! ¡Ya vienes! ¡Yé bulgastro! ¡Cantan! ¡Ya vienes! ¡Y por favor! ¡Puro músico! ¡Esta es la inalicidad cruz! ¡Si quieres puedes bajarte abajo al 30! ¡Ahh! ¡Rómeno! ¡Suscríbete al canal! ¡Un verbo en torpe! ¡Ahora, pues, Mali! ¡Mali! 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 ¿Dónde está? ¡Mejor de frente! ¿Dónde está este... Marcos ¿Dónde está el posto blanco? ¿Dónde está Marcos? ¿Dónde está el posto blanco? ¡Dónde se brindan las mujeres! ¡A ocho horas! ¡Se brindan los hombres! ¡Mali! ¡A ocho horas! ¡A ocho horas! ¡Eso es más! ¡A ocho horas! ¡A ocho horas! ¡La Mary! ¡A ocho horas! ¿Cómo dicen? Amor Te quiero, amor Tú eres mi vida Tú eres mi segunda Te quiero, amor Para ser mi amor Tú eres mi segunda Tú eres mi segunda Tú eres mi segunda Tú eres mi segunda Amor ¿Cómo dicen todas las otras? ¿Cómo lo dicen? Amor Te amo 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 Tú eres mi segunda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son viejas Te amo eterás de mí Y ahora vamos a recordar Otra que se llama En cambio la sugeren lo más hermoso Chale conmigo Ahí vamos a salir mejor Toda la gente no va a De nuevo quiero escuchar el ritmo de las chicas solteras Yo, que habría sido como cuando Había llegado donde te dejaste Nadie me hizo sentir lo mismo que tú, amor Y sin mí, no se puede llegar muy feliz Eso no hizo volar ¿Cómo dice? Y me hicieron llorar muchas veces Solo ¿Cómo dice? En cambio En cambio Y sin sol a la noche Vecimos para el sol Y se daba cuando quise En cambio Y se me cuido en mi mecan Y se me cuido en mi corazón Todas las noches que yo te voy Te amo De mi cielo Te quiero Y ahora todos Vamos a bailar mi gente Que es un dominito amigo Venga como dice Esperamos que todo Como a Bellín Vamos a ir a un ambiente ¿Cómo vamos? ¿Qué bonita? Yo quiero verte Esta tarde noche Aquí va a tener la suje Oiga Que bonito ambiente Si vinieron A ver primo No me vayan a hacer quedar mal Ese grito El chifrito De los hombres Ay güey Aquí la raza De la raza No, no Ese grito De las mujeres Ay que chingón El grito El chifrito De los hombres Oiga que en la raza La primera vez Digo que mandan los hombres Pero vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 Muchachos, ¿dónde está? Apague las luces, estás viendo porque están matando los ojos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Cierre el gol! ¡Venga! ¡Gracias! Ya, está haciendo calor, gracias por sus aplausos Oiga usted, hace un año que vinimos de gira para Estados Unidos Yo tenía cabello Ahora no tengo, compa Lo único que tengo Es años de trabajo De mucho esfuerzo y de mucho estrés Yo sé que muchos no van a comprender Los que tienen familia y tienen trabajo Todos los días es estar picando piedra Y así en la vida, compa, no me aguito Pero sí me da vergüenza que me digan en redes sociales Cabeza de foco Cabeza de tornillo Otros dicen cosas más groseras que no puedo decir aquí Pero le vamos a cantar porque, ¿saben? Causa de esos estreses Le compongo canciones a las relaciones que tienen problemas Y esta va de lleno para aquellos que han pasado tristezas como yo ¡Perra Soledad! Salucito viejo, por ahí hasta si las queremos ¡Ese pinche grito morido! 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 No es tu piedad, a veces se me habían dejado, aunque se me habían borrachado, por culpa de una mujer. Si hay alguien puede salvarme, si hay una mujer que me saque de esta perra soledad. Hoy dice, quiero gritar, porque no puedo más, por más levantar, regresar por la fiedad. Hoy dice, quiero gritar, porque no me encontrarás, en el mismo lugar, si quieres regresar, a veces me haré el amor. Hoy dice, quiero gritar, porque no me encontrarás, en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar. Y no es novedad, a veces se me habían dejado, aunque se me habían borrachado, por culpa de una mujer. Hoy dice, quiero gritar, si hay alguien puede salvarme, si hay una mujer que me saque de esta perra soledad. Hoy dice, quiero gritar, porque no puedo más, por más levantar, regresar por la fiedad. Hoy dice, quiero gritar, porque no me importa y no puedo más, mira, si quieres regresar. Hoy dice, quiero gritar, porque no puedo más, por más levantar, regresar por la fiedad. Eso, de las mujeres solteras, las casadas, los hombres solteros, los bien casados. Hoy estamos, la vida es una y hay que vivirla, simplemente vivir, solamente vivir. El presente dice, vamos, dos, tres, cuatro. ¡Ariba! ¡Ariba, oaxaca! ¡Vale! ¡Sigue! 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 Mente ni una masita vamos a bailar, cuando se pierra con mis sueños pueden ver. En fin en una mesita vamos a bailar Con los de tierra, calles, menor, final Mueve la besa, beso y te gustará Si me siento, no necesitarás sudar Mueve la besa, beso y te gustará Si me siento, no necesitarás sudar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es un abismo de pasión que perdidas Viviendo mi cachorro y te relajadas Es un abismo de pasión que perdidas Tú eres el cuerpo en los ojos que se reencar Aquella noche buena que venga a invitar Con ese cuerpo hermoso me sé recordar Aquella noche buena que venga a invitar No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡México! Acuérdense que es a huevo. ¡México! ¡México! Eso es para que quede claro que somos mexicanos. ¡Guatemala! Valió madre, no supieron. Es que esa frase no existe allá, compa, creo. ¿Verdad, compa? En Oaxaca, ¿cómo dicen cuando dicen a huevo, a fuerza? ¡México! ¡A huevo, cabrón! Bueno, eso está mejor. ¡Arriba, Veracruz! Bueno, salud, pues. Vamos a recordar unas canciones románticas que le cantamos siempre a las mujeres cuando se van. Las mujeres siempre creen que nosotros somos el sexo fuerte. Piensan porque somos hombres, ¿verdad? Pero nosotros los hombres también sabemos llorar y lloramos por dentro del corazón. No lloramos por los ojos, lloramos por el corazón. Y a base de eso, escriben canciones todos los compositores como su servidor. Si tú tienes, me dejarás. Amor de la falta, que me gustará. ¡Ay, papi! Salud por ellas, viejo. ¡Ay, papi! ¡Quiero escuchar el pinche grito mexicano! ¡A mi raza! ¡A mi raza! ¡A mi raza! Si tú se vas, me dejarás. ¡A mi raza! ¡A mi raza! ¡A mi raza! Si tú se vas, Te llevarás Todas las sensaciones Todas las universidades Si tú te vas Un río crecerá Solo en la vida Se cura, se cala Que se oiga, que se oiga Si tú te vas El sol se cae Si te lo haces brechas La sol te cae Tiene razón No se puede Tierra, caliente A los románticos de esta noche Abrácele a Bonito Los que la tienen Los que no tienen su amor Abráceense solos Vamos a cantar todos hasta allá Tras y al frente ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen todos allá? Si tú te vas ¿Cómo dicen? Un río Que no dicen Que no dicen lo que así? No se puede No se puede Si tú te vas No se puede 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 Te amas, un río de ese día, y suerte es mi alma, y se pueda, se pueda, si tú te vas, si tú te vas. Gracias. Gracias. Debemos contacer a alguien del público, alguna canción en especial, si están aquí enfrente, que los podemos escuchar, dijo mi compa que quiere pedirle perdón a Dios, a su esposa, a su esposa, ¿dónde está? ¿Le quiere pedir perdón? A ver, pues dígale. Otinia, te amo mi amor, y perdóname por todo lo que soy. Otinia, la paz. Eso son. A ver, espérame, ven, 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 pero, pero, yo soy como el padre del pueblo, el sacerdote, necesito que me digas tus pecados. Somos mujeres. Vas a rezar si encuentras padres nuestros, te vas a, te le vas a hincar todo el día, y no lo vuelvas a hacer, caro, no chinges. ¿Quién le puede perdonar una infidelidad, pues? Benditas mujeres, aplausos para la señora, por favor, no manches. Desde que ya que ya me hubieran dado un chingadazo, miren. Si no, bien, con los malos amores, maldito amor. Si no, bien, con los malos amores, maldito amor. Si no, bien, con los malos amores. Si no, bien, con los malos amores, maldito amor. Desde que ya me hubieran dado un saludo por las mujeres hermosas que siempre cuidan. Si no, bien, con los malos amores, maldito amor. Yo te doy amor, tú me das olvido, a mí me bajamos con trismas a grifos. Yo te doy calor, tú me das tu frío, me humildas, así me tiras al frisón. Pero se acabó el culto que he sido. ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te me largas? Muy lejos de mi nido. Maldito, pero aunque seas mala, te extrañará. Y si tú quieres saber, te da, te da, te da, te da. Si me ves con otra, tu imánole. Con esas frisitas, vas a ser. No voy a llorar, mi nombre, la reina mujer. Por ellas, lo más hermoso, pero así las queremos cuando es difícil. Pero mi gente, mejor aviéntese un pinche grito. Cuando me muera, no quiero que llorete, solo quiero que me cante. Esta va para aquellos que murieron y que partieron. Vamos a brindarles un homenaje de cinco segundos. Es decir, hasta pronto. Cuando me muera, no quiero que llorete, solo quiero que me canten mis tristes canciones. Cuando me muera, no quiero que me tengan compasión. No quiero que llorete, solo quiero que me canten mis tristes canciones. Eso lo impuso mi Dios. No quiero cuates, ni flores, ni una tumba especial. Tan solo quiero, señores, un entierro sin llorar Que se reúnen las mujeres, que me amaran de verdad Le dan un beso de nuestra vida, porque este hombre ya se va Cuando me estén sepultando, no quiero verlos llorar Porque al pasar de los años, de mí no se acordará Que me quede en mi tierra, tierra que me vengo de ser Quiero estar junto a mis padres, para volverlos a ver Cuando me muera, llévenme junto a la tumba de mi padre Gracias, y vamos a ponerle alegría al ambiente esta noche Vamos a bailar, los que quieran bailar Dice, vale Un, dos, tres, cuatro, cinco, se llama Ernestina ¿Qué te va a referir? Sigue, 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 sigue Arriba Ernestina, ¿a dónde vas? La gente te quiere ver, la gente te quiere ver Ernestina, déjate, se muere a todos a esa mujer Ernestina, tu sueño, porque tu tiempo va a terminar Ernestina, me sorpresta, te juro que me acompaña Ernestina, tu sueño, porque tu tiempo va a terminar ¿Dónde está el grito de las mujeres? Arriba los hombres Sombrero arriba Sombrero arriba, el, 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 el Sombrero arriba, el, 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 el Sombrero arriba, el, 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 el Sombrero arriba, el, 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 el Muchas gracias ¿Ya se cansaron? ¿Quieren que sigamos tocando? Sí A la hora que quieran, así que somos personas que traemos mucho ambiente México ¡A huevo! ¡México! ¡A huevo! Eso Así se habla, a huevo, somos mexicanos Ernestina Ernestina, fíjate Socorre a tus hombres de mujer Ernestina, me sorpresta En tu voz, me acompaña En tu voz, me acompaña En tu voz, me gusta En tu voz, me gusta Se ha quitado En tu voz, me gusta Que el calor, estaba cantando Parece como una niosa Porque vamos tu voz, la ve preciosa ¡Pimbo Mayor! Muy bien, vamos a cantar algo que queremos que escuchen, a ver si les gusta Porque el amor, vamos a cantar un par de románticas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Es un rima en mi soledad Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez? ¿Cuándo te veré otra vez? Son las noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez? Son las noches imposibles soñándote Ven, ven, mi amor Ven, alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo yo no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito Ven, baby Ven, ven, ren, ab cảm.. Ven, 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 ben, ven, mi amor Ven, 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 ven Como me duele a entender Que esto se puede acabar Otras parejas no llegan al final Y se juraron amor de verdad Yo quisiera que te y yo No creyamos el amor Que no chaocheo entre mas y mas Y que por siempre nos cae mas y mas Como cuando eramos Que muchos besos de Como la primera noche Que te intrigas Como la ansiosa despedida De un hijo que me ame Como los que están hermosos Que tu me haces vivir Ese grito enamorado Siempre vamos a recordar a las mujeres con canciones Muchas gracias por apoyar esta canción Como cuando eramos novios Y vamos a recordar a don José Alfredo Jiménez Caballeros Salucita de la buena Yo se bien que estoy afuera Pero el día que yo me muero Sé que tendrás que llorar Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Así te vas a quedar Así te vas a quedar Y yo se bien que estoy afuera Y yo se bien que estoy afuera Pero el día que yo me muero Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Así te vas a quedar Con mi nada Porque me he decidido Con mi nada Abo siempre lo que quiero Y la palabra es de leer No tengo otra vez reem Y nadie Y nadie Quiere Como dice Pero sigo Piche' Muchas gracias Dios los bendiga Ya nos vamos No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir poniendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Saludita y el pinche grito alegre Mi raza, vayá ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cantarla! ¡Vamos! ¡Hasta el fondo! Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me han vivido Tengo a probarles que los tragos me tomen Y me bastaron cinco tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de querer Y ya hay momentos que deseabas a tu muerte Y ya hay momentos que deseabas a tu muerte Porque dice ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Aparte vos Siempre te voy a recortar Porque a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro mal la vida ¡Ay, mi gente! ¡Y el pincherito mexicano! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a despeinos con ritmo! ¡Queremos que la gente baile en la recta final! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Sobres! ¡Muchas gracias a Roberto y a Esmeralda! ¡A todos ustedes! ¡También gracias a Diosito por darnos licencia De estar con ustedes nuevamente! ¡Nos vemos la próxima! ¡Si Dios da licencia! ¡Muchas gracias! ¡Con permiso! ¡Bailamos! ¡Teo! ¡Teo! ¡México! ¡Aveo! ¡México! ¡Aveo! ¡Eso! ¡Vamos, recio! ¡Sean felices siempre! ¡Vamos! ¡Vamos a retirarnos con algo de ritmo! ¡Cómo no! ¡Muévelo! 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 ¡Sin parar! ¡Muévelo! ¡A todos vigentes de Cristatic! ¡El Encenter! ¡El Rancho Las Carolinas! ¡Muévelo! 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 Vamos, nos vamos a simпар Dan tal alguien que Que nos apagará Sigue tu movimiento Gire tu cuerpo Inventa lo demás ¡Aló! A decir eso Porque si lo traigo, no sé si tú luchara Ahora, con sentimiento, con tu momento Ya casi llegará Muevelo, 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 muevelo Muevelo, 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 sin parar Muevelo, 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 muevelo Muevelo, 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 sin descansar Muchas gracias, Dios los bendiga Hasta pronto, mi gente, gracias Con su permiso, gracias Hasta luego, gracias Hasta pronto No quiero protestar a tu voz Muevelo, 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 sin descansar Para decir Dios en los Muevelo, sin parar . . . . . ¡Legobasitas! Me dan un beso de despedida Porque es un hombre Ya se va La raza se quedó prendida, vale que quieren foto la raza quiere foto la raza quiere foto pero ya un guión para el otro evento nos vemos a ratito mi gente gracias a los que se conectaron vamos a ratito estoy bien cansado está caliente para solito rafa a gusto a gusto alonso de salud a gusto y holanda espinos de salud y se dice que en atlanta no se dejó no les dimos fotos otra vez estamos de carrera y anda a plancar sol gaitán dice llegó tarde pero es igual aquí apoyando salud rosario viles saluitos salud mis amigos jesús eras jose torres dice jorge ángeles ya tocó desde hace rato y hasta se fue ya cobró ya se fue el compa dice que luego no le pagan aquí si le pagamos cristian hilario julián salud compa benjamín domínguez saludos cansados y ya no es cansados vamos al otro evento saludos de texas pascual toño júnior santicio saludos amigo francisco lucas yo les bendiga maya aquí salud rafa y holanda espinoza tomate una chela bien fría para relajarse ahorita no le echamos por ahí están guardados saludos a todos se leí morales hay que el chui magalias y dice de la carta de que plan los oliva saludos amigos de california salud primo bendiciones simón garcía y holanda espinoza pobre doña chepa no le pagaron ayer ayer creo que no le pagaron no hoy si le pagaron hoy si le pagaron cuando va con tierra cali tierra cali la empresa si paga dando haciendo marrullero para no pagarle a los demás no 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 aquí no al menos eso no lo puede decir el compas saludos de mayor florida florida la chepina fue el salado por eso no entraron muchos dicen ahora el murzano pero vamos al segundo saludos desde chicago barrio michoacán pesaron nos vemos en chicago también saludos méxico rosario vélez saluditos saludos del gallito benjamín domingo siendo maestro ahorita luego regresa ramón camacho y se estaba llorando que allá a los otros les pareja que la gente se le ha dado la chepina la chepina fue el salado por eso no entramos muchos dicen ahora el murzano sabe raza ven a otro evento suerte cecilia gonzález vamos a otro solo vale ya ir a rodríguez donde anda el gallito pinche gallito en el rancherita porque luís costa bien saludos amigo rafa puro junto de futuro el gallito ya tiene rato convocaciones que se estaba llorando que allá a los otros les pagaron 10.000 y ayer solo los boletos de avión le dieron yolanda espinoza dice que ayer solo los boletos le dieron al compa salud desde norte carolina cristian y julian porque andamos hermano vamos a charlotte ahorita págale págale mil nada más dice yolanda nombre aquí está el que le pagó mira que hoy se le pagaron a jose eso por eso ahí está para que vean que si pagaron ayer no le pagaron dice la raza ayer no más bien los vuelos rosario velez enseñar plan carte y pasó ahorita para atrás salud para tierra cali parte de la familia martínez aquí en acatlán de osorio puebla a magalia aquí saluditos familia salud desde austin texas jose padilla saluditos por ahí nos vemos pronto ya ir a lenio rodríguez dice luego los veo en charlotte para echarme un palomazo con humberto blanca arte vamos a charlotte ahorita amigo ya ir a danis rodríguez ahí vamos a echarlo ya ya vamos saliendo a las escenarios y tan gau garcía salita justo en tejas suerte para todos no pudiera verlos llevarlos a otras gorras será para la próxima rafita amigo benjamín domínguez gracias y si me acuerdo a ti a mi corazón salud ambiciones del estado de méxico tony morris a los amigos yo pensaba ir a ver a sus eventos hoy en charlotte ustedes siguen adelante saludos toño foto santillo saludos de nueva york irene martínez donde chepe que no que nos da chismes y a nosotras que nos encanta ese yolandas hay de todo ya no tomaron fotos cecilia gonzález pues ya nos llevan para echarlo salud desde 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 que en california a ver cuándo vienen para acá martín jurado ojalá que pronto martín saluda más cruz vale soy a ir amigo de don jimmy ya ir a la niña rodríguez ahí está el cruz callos y una polviedadilla decía del caimitos que es un saludo saluditos que andaba la gente ya acabamos aquí en del mar que yo tomo en chingo para allá para charlar la gente no falte de porque ahí vamos en chinga ahorita bien sudados pero estamos vamos a dar una cambiadilla hay que el callos y una polviedadilla decía en el hospital le decían del caimitos que sé dónde está el caillitos el caillitos el caillitos hay otra de su descendiente por ahí hasta el chile y está el compo margen y marquenos y se actúan la salón van ahorita que a que salón a que salón vamos ahorita es el night el midnight rodeo el midnight rodeo saludo desde forest mississippi con mi hijo omar toño j santizo ahí está el saludo humberto castillo midnight rodeo ahí nos vemos ahorita vamos que vamos a chiflunaos saludos a los hermanos arfano el compo huito humberto castillo saluditos gracias saludos de agua aguate aguacate será como se escribe mit mit y se pronuncia midnight mid night mid night mid night rodeo o como dijiste rodeo rodeo big night rodeo midnight 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 rodeo midnight rodeo rodeo así rodeo mid night mid night lo voy a intentar una vez mas si no perico viejo no oye dice que perico viejo ya lo habla compa midnight roo midnight roo la chichara hombre midnight rodeo a que te la quieras midnight rodeo tiene practicando midnight rodeo charlotte midnight rodeo midnight rodeo midnight rodeo saludo desde el aguacate a sergio florida a promotor de la música aguacate ahí está el solo doctor desde san quintín baja california méxico yesenia marquez aro dice me quiero unir al chat a ver que hacemos ahí saludos la patrón león sánchez saluditos chicos a marilis castillo saludos a jose cruz carina carina hay temanda salud carina carina muchas estas yesenia márquez aros saluditos saludando a don cruz siria mercado dice ahí se va a cambiar el don cruz se va a encobrar ya salud don cruz aquí tengo su sombrero que me regaló cuando los fiebre atlanta gallito es llamar castillo saludos a la zona y es en el mar que dice giovanni gonzález gracias a los que dan like a los que dan corazones salud rafa y especialmente para blancarte ahí anda atrás llevan y gonzález salud desde california ánimo campeón chavos torres transmite el otro evento también martín jurado vamos a hacerle la lucha porque lo ves no me dejan entrar el camarógrafo que es menor de edad salud desde la mamá alabama van con jose torres también alabama feliz moreno no jose torres trae su transporte gracias por los corazones la x salud vales éxito sigan de adelante se me apagó la cámara saludos comparó fitter radicados en watsonville california pero somos del medito uruapan jesús silva y ando en uruapan hace unos días amigo jesús silva hércules arriba tierra reales saludos desde a teotélica alabama ya está saludos a todos joseña márquez en jamín dominguez donde quedan los tacuaches de michoacán ya no tardan en llegar hay que hacer eso en tres semanas tacuaches de michoacán es por compartir las audiciones cecilia gracias fernando pablo windsor fernando pablo saludos fernando desde windsor california saludos para todos joseña márquez gracias les queda muy lejos a donde es el otro evento dos horas cecilia por eso vamos con chinga y spanglis de don cruz y holanda espinoza si ya ya anda practicando dice que perico viejo ya no habla desde nueva york saludito saludito giovanni salud desde san francisco california el dominguito gracias a todos los que están ahí compartiendo y gracias por compartir recuerden con eso llegamos a más eusebio hernán salud vale ya se van a ver con josé torres ya pasó ni nos saludo el compa no más se bajó eso su ven 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 por un bom 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 y su llegó la pizza y se fue el gallito cruz cruz el gallito anda en el rancho que lleva vicente saluta baterista chula tocar baterista de terras óperas truanas en otra van un saludo hace poco los bien tenés si una mañana más más hacen tuvimos por ahí en el nashville la samarasi y en otros lugares irma lópez dice hola saludos de bosnia que siempre saluda desde cincinario ohio el fuego pérez cuando vienen al cansa josé antonio no lo sé pero ahí está saludo a la nepalc la estado de méxico humberto castillo salita hasta plan el plan de la alcalá salud activaría lópez dice que estamos en midnight rodeo ahí estamos en el midnight rodeo dice benito varillas lópez ahorita vamos para hermano ya vamos en chinga donde es nalga linda no son las carlinas los enteros saludos de canto que emisiones a todos saludo y viajón desde el chicago mucho éxito para todos ustedes vamos a chicago cuando vamos a chicago para el fin de semana para el otro domingo a chicago mano por ahí este reynaldo y se vale compartir gente de chicago vamos a chicago si quieres dónde está jose perez perón y avanzó la moneta no sé yo creo que ya va volando un proceso como anche perez salud de su carolina benjamín domínguez salud para arcadio y el payo donde está espero ser en facebook como amigo hayan de arcadio el payo en chingan otra van compartido otoño jota gracias toño gracias por compartirlos mis videos mi que es felicia roja salud desde hoy con tennessee salud desde los glorios y se con tennessee utilizaron gracias ya nos vamos nos vemos a ratito la transmisión la transmisión la transmisión